Y en los últimos minutos, campesinos, trabajadores e indígenas que protestaban en contra de las empresas petroleras tomaron la decisión de levantar la protesta en la vereda Las Acacias. El tema será tratado la próxima semana en Consejos de Vinicios. En las últimas horas, los campesinos, trabajadores e indígenas levantaron la protesta que mantenían en la vereda Las Acacias en el municipio de Arauquita. El paso por este eje vial fue habilitado desde las horas de la tarde. Los líderes de la protesta que se venía adelantando en el sector de la vía que la pesquera conduce hacia el municipio de Arauquita accedieron de acuerdo a la gestión que ha venido haciendo el gobierno departamental a levantar las vías de hecho y a permitir la libre movilidad nuevamente por este corredor vial con el fin de que se siga adelantando la gestión a nivel nacional que ha venido haciendo el gobernador para lograr reactivar las mesas de diálogo entre los trabajadores, las comunidades del sector y la empresa CENIT y Ecopetrol. La verdad es que es una muestra, como lo manifiestan las comunidades, de buena voluntad con el fin de tratar de buscar una salida concertada a esta situación y pues obviamente no perjudicar al resto de la comunidad del departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que la reunión se aplazó para la próxima semana con el gobierno nacional. Este viernes se iba a llevar a cabo una reunión en Bogotá donde iba a participar el señor gobernador con el Ministerio del Interior y para revisar con las empresas que han estado prácticamente involucradas en este tema laboral, Ecopetrol y CENIT, a fin de hacer, para destrabar este tema. Sin embargo, esa reunión fue aplazada y, según nos han informado, el tema va a ser tratado en un Consejo de Ministros donde no solamente se va a evaluar la parte de orden público, sino de fondo el tema que tiene que ver con lo laboral, el conflicto laboral que ha generado prácticamente situaciones de orden público del departamento. El funcionario señaló que también se tocará en el Consejo de Ministros los recursos para el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. Se va a aprovechar por parte del gobierno departamental, en este caso por parte del señor gobernador, para hacer referencia a la situación que se vive en todo este sector, en toda esta zona, a raíz de las dificultades que hay de movilidad, pues no debemos olvidar la situación que se presenta en el sector de Peralonso, que pues prácticamente allí tenemos la vía totalmente destruida y ha habido un tanto de negligencia, podría llamarse, de parte del gobierno nacional que no ha asignado los recursos, más de casi 10 mil millones de pesos que cuesta la obra y también ese tema va a ser planteado frente a la búsqueda de una solución en este Consejo de Ministros. Corpo Orinoquia será la encargada de tratar el tema de la tala de árboles indiscriminada que se presentó durante la protesta. Hay una situación donde las diferentes entidades van a tener que llevar a cabo las investigaciones respectivas. Nos informan que por parte de los manifestantes hubo algunos árboles que fueron talados, que fueron tirados a la vía, pero pues la verdad es que no tenemos un informe preciso sobre esta situación, es un tema que tiene que abordarlo directamente Corpo Orinoquia para que adelante las gestiones pertinentes. Ese es un tema que es de neta competencia de la Corporación Autónoma Regional. Desde horas de la tarde se encuentra habilitada la vía que comunica el municipio de Arauquita con la capital araucana.